Habíamos hablado en el descanso, el 2-0 puede ser un topicazo, pero suele ser el resultado más peligroso que se puede dar, porque al final crees que tienes algo que no tienes, porque no lo tienes todavía, porque eso es al final y como te condicione en el juego y en la intensidad, el estar, y bueno, es un error, se mete en el partido y de ahí, pues eso, el equipo contrario se cree que puede ganar y tú que puedes perder, repito, lo que no tienes. Entonces, bueno, es todo muy mental, ¿no? También. ¿Cuánta tranquilidad te da esta victoria a ti y al equipo, sobre todo, de cara a la clasificación? La tranquilidad me la da la evolución que está teniendo el equipo. Creo que estamos siendo mucho más competitivos con el paso de la semana, se está viendo un grupo cada vez más sólido y eso es lo que a mí me da tranquilidad. Muy buenas, Miguel Ángel, Ángel Cabrán, de Pericola, Nueva España. No sé si compartes la sensación de que el Sporting en la segunda parte parecía jugar contra dos rivales, contra el propio Ibiza y contra ese miedo a perder lo que hoy era una importante victoria, una victoria vital para no evitar agobios. Jugó eso. Yo digo que es algo muy mental siempre, ¿no? Y que en ese juego te pones a pensar en muchas cosas. En Jolín estamos ganando fuera, que hacía un montón que no ganábamos fuera. Dos victorias seguidas que hace que no lo teníamos. El poder seguir escalando en la tabla. Seguramente todo eso en la cabeza termina pesando en las piernas. Y bueno, el que tienes un rival enfrente también, que tiene muchas urgencias, que lo hace más peligroso, que no tiene nada que perder. Por lo tanto, va sin control, con descaro hacia adelante. Y obviamente eso es difícil de gestionar también. Sí, míster. Esta victoria es media permanencia ya. ¿Ya se puede pensar en tranquilizarse, olvidarse de esa pelea por la parte baja? Yo desde que llegué lo dije y creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Que es poder sumar los máximos puntos que quedan. Y el poder competir cada semana mejor, independientemente de que jugáramos en casa o fuera, para merecer esos puntos que necesitamos. Para poder ser ambiciosos y optar a cosas siempre grandes, como tiene que optar este club. Hablando también de lo mental, ¿crees que una victoria como la de hoy, el añadir colchón, el azar dos victorias después de más de un año, puede ayudar ahora a ver otra versión más liberada, a ver que un Sporting más incomplejos, no como el de esta segunda parte, que parecía un poco atenazado por el miedo a perder más que el ansia a ganar? Sí, pero yo creo que de los últimos partidos, yo no he sentido al equipo jugar con miedo, con miedo a perder. No lo he sentido. Quizás hoy, cuando te ves 2-0, como digo, un resultado muy peligroso, que mentalmente crees que tienes algo que no has conseguido todavía, pues se puede dar eso. Pero yo en los partidos anteriores sí que he notado un Sporting que quería competir bien desde la solidez y al final generar, porque terminamos generando en los partidos. Y hoy en la primera parte, sobre todo, el equipo ha llegado, ha generado, que es de lo que se trata. Sí, míster, quería preguntarte, evidentemente, lo comentabas ahora, que esto viene de un trabajo de atrás, pero parece que las dos últimas semanas ha dado un clic, ya no digo en lo futbolístico, sino en las sensaciones que percibo, un poco el clima de unión. Se vio ahora al final del partido también, toda esa piña que hacéis. ¿Qué ha pasado en estas dos últimas semanas entre vosotros? Digo, entre la relación, jugadores, entrenador, incluso club. No, no creo que ha sido cuestión de dos semanas, ha sido de más. En el que hemos intentado trabajar eso también y poder tener una comunicación constructiva en el que todos nos hiciéramos cargo, cada uno, desde donde le tocaba. Jugadores, cuerpo técnico, empleados, y que al final, bueno, pues si creemos que todos somos uno, de verdad, que lo traduzcamos en el día a día y qué es lo que el equipo necesita de mí en cada momento. Entonces, llevamos unas cuantas semanas, no solo dos, trabajando en nosotros para poder como grupo crecer y realmente, bueno, pues creo que lo estamos consiguiendo dentro y fuera del campo, lo estamos viendo.